el sábado pasado una rifa una rifa de la de la tipa la noche la tipa había que tenga el grupo de ella privado con yo tiré estaba saturado ella va a abrir otro en 15 días cuando ya se sana porque que ganó ahora era medio fiera ella dijo yo en 15 días cuando me recuperé para publicar el ganador ella fue vista gambá esta mañana en una farmacia que te pasó comprando 50 pesos al hombre en sobre para curar las heridas cuando no está cocinando y yo escuchaba eso de que recoge un ejemplo se te va a poner porque tiene la boca grande el piquito casi como una con una gallina y eso funciona aplica para todo para todas las bocas para todo tipo de boca también te truquean ahí con el alumbre yo no sé atención él ya tú sabes para que usted la lumbre tiene mucha experiencia en el hombre la lombra se usa para algunos peladitos una llaga que te salen en la boca son las propiedades de la lombra pero las mujeres que se la busca mujeres del medio por ejemplo como alguna que tú conoces pasé ya pasé ya mención a medio del medio que tú creas que necesitan al hombre ingrid bien ahorita señores como estamos digo quiero decir para la entrevista estaba recordando porque tocaba ahora según la anotación y porque yo digo menciona a las mujeres del medio no no coincidió coincidencia el alumbre oye por dónde vamos empezamos con la luna y llamamos por el alumbre el alumbre para el que está sintetizando ahora el alumbre en las mujeres se van a unos baños y recoge la vagina lo que hace que haya maestros chest y ya se pueden vender como señorita entonces en el caso tuyo sella, sella si eso sella en el caso tuyo amores mencióname alguna presentadora de televisión o alguna comunicadora que tú crees que necesite al hombre vamos a llamar que lo digan ellos mejor no se continúa tan ahorita el primer día aló Buenas Buenas Waves Hola Está ahí ¿Se oye o no? Una llamada de audio Ok Señora Hola No viven por WhatsApp Hello Hello Se fue a pique Se fue Llame por videollamada para que se vea Ok Entonces lo que te pregunté ahora ¿Le quieres mandar salud a la presentadora? Una otra llamada ahí No a ti no te gusta que era controversia Vaca Pero retomando el tema de la tipa Los otros nueve ¿Fueron los que le pagaban al polvo el tipo? Exactamente ¿Cómo así? Fue como un San Todos pagaron Un San Ok Y ganaban una solamente de 500 Y entonces los nueve que pidieron Diablo Se está gozando con el cuarto mí Pero yo no confiaba en esa arriba Porque ya podía meter un primo de ella Y decirle Yo voy a decir que tú ganaste Y ahí no quedamos con los cuartos del mundo Era un truqueo ahí Y después salir cogiendo Y decir que ya No, no, no A mí me hay que mandarme un video O yo estar presenciando ahí De verdad Constancia Queremos contar Atención la tipa Atención Desde la plataforma muy importante del país Necesitamos pruebas Así como tú mandaste el aviso Que tú ibas a hacer tu vaina Queremos la prueba De que se hizo De que se hizo De que se hizo La rifa Y queremos ver el ganador Disfrutando su premio De que el ganador Así Me gustaría Está ahí Y agradeciendo sobre todo Sobre todo Queremos agradecer Queremos agradecer Queremos ese video De sacándote los gases Incluso yo quisiera hacer Notario público Para estar certificando Que es algo correcto Es correcto Ay mi madre Pío, pero mencióname tú dos Dos mujeres del medio Que tú creas que necesiten al hombre Porque yo no te podía decir Yo te podía decir De hombre Que necesiten otro tipo de alumbres Es que lo mío No es creada de controversia Y nada de eso No es bucada de problemas No, nunca No, jamás Lo mío es meter otra gente al medio Para que lo diga a ella Yo no soy el que lo dice Yo te meto aquí al medio Y tú crees que te maten a ti Y te matan a ti Ay mi madre Señores recuerden Que este programa todavía No tiene nombre Si usted tiene algún nombre En mente Para un proyecto tuyo Díganos a nosotros Y tú un beso por el tuyo ¡Suscríbete al canal!